Profesional Eso Estoy en vivo Palomis, palomis, a ven conmigo pa' bailar Yo seré tu palomito, palomis Palomis, a ven conmigo pa' bailar Yo seré tu palomito, yo siento Que creo, que todoッ estate voy a sacar A la orilla y a la laguna Y el viento Que lo tengo, que va a sacar A la orilla y a la laguna Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerreros Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerreros La paloma, la paloma que me quieras A veces, a veces ya las azules La paloma, la paloma que me quieras A veces, a veces ya las azules ¿Para qué? Para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes ¿Para qué? Para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy para guerrero? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy para guerrero? Y si tú, y si tú no me acompañas Palomín, para mí está yo me muero Y si tú, y si tú no me acompañas Palomín, para mí está yo me muero Nena, nena, muévelo Nena, muévelo Así en la cadera En la cadera En la cadera, la cadera, la cadera La cadera para abajo Chido, chidito, chidito Y seguimos adelante Otro bien de chiquillos A tocarles esto bien, carichón Quiero que las mujeres Valeriquen con provocación Mire, quizás lo que demuestre Cómo saben mover Y ya los hombres están jugando Cachetea, mami Cachetea, mami Cachetea, mami Cachetea, mami Cachitía, la señorita Cachitía, 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 cachitía Cachitía, cachitía, cachitía Y siempre Chalga 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Quil levante las manos! ¡Quil levante las manos! ¡Quil levante las manos! ¡Quil levante las manos! ¡Váyanse para abajo! ¡Váyanse para abajo! ¡Váyanse para abajo! Ahora vamos arriba Y ahora vamos arriba Ahora con la cadera Y arriba yo Cuenta la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se canse tu mía Diario va a los bailes y se compra la botella Diario va a los bailes y se compra la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la mira y la que se ha cañetado Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar La Chona se mueve Y la Chona se quita De la Chona se quita Y la Chona se mueve Y baila el toque Y baila el toque Una bella y su trate ¡Vamos, vamos, vamos! Cuenta la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se canse tu mía Diario va a los bailes y se compra la botella Diario va a los bailes y se compra la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y la que se ha cañetado Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le chica Me ve igual que la Chona Para que me llamo Y la Chona se mueve Arima que le toque Y ya baila el toque Tú me quieres sustante Pa' acá, pa' atrás, pa' acá, pa' allá Riso Muevelo, muevelo Su, 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 su Y la Chona se mueve Y la gente le chica Me ve igual que la Chona Para que me llamo Y la Chona se mueve Arima que le toque Y ya baila el toque Tú me ves sustante Duro, duro, duro Duro contra el muro Duro contra el muro Duro contra el muro Venga